...un punto y mientras ya se pisa en este sector, sumaba 10. Muy bien el guardameta Pablo Camacho, cuando era un intento de San Carlos, ya hace un minuto vimos a Reimer Solano por ahí, complicando, y vean ustedes la jugada que provoca el segundo gol. Eneas da con seisado que se va por el lado izquierdo, saca un centro, y según el reporte es Mario Bello, el que la metió en propia portería, el número 4, ¿verdad? Es que es muy jugador, muy potente de Mario, con mucha técnica, y ahí hace las dos cosas, o sea, tiene la habilidad y luego la potencia para sacar el marcador y el remate. Y el autogol que propicia el segundo para el equipo del Santos, la reacción fue bastante rápida de San Carlos, con otro buen gol. En Kuniham, es la tercera derrota ya consecutiva del equipo de San Carlos.